Nivel mundial por los nuevos cardenales. Mañana es un día clave, indudablemente. Les recordamos que nosotros vamos a estar desde la lupa, desde las 6 de la mañana con una gran cobertura. Pero como esto acapara la atención a nivel mundial, nosotros tenemos un informe especial del compañero Rubén Martínez Mateo de la Alianza Informativa Latinoamericana con los últimos minutos, los más cercanos al momento de ese gran acto a desarrollarse en el Vaticano. El Papa Francisco nombrará este sábado a 20 nuevos cardenales, 16 de ellos con capacidad de elegir un próximo conclave. Una cifra que sin duda mueve los pesos al interior del colegio cardenalicio. Y cuatro no electores, pues son mayores de 80 años. El Santo Padre ha aprovechado la ocasión para realizar el lunes y martes una reunión con todos los corporados del mundo. Será un encuentro calificado por los expertos como consistorio, con ensayos de conclave. Pues se verán las caras por primera vez quienes elegirán al futuro pontífice. El tema de la reunión será reflexionar sobre la nueva constitución apostólica que reforma el funcionamiento de la curia. También podría estar sobre la mesa la redacción de unos estatutos que reúnen la figura del Papa Emérito. Este consistorio extraordinario que coincide con el deterioro en la movilidad del Papa y la visita del pontífice de este domingo a Lácula, la ciudad donde está enterrado Celestino V, el primer Papa que renunció, ha alimentado especulaciones sobre una posible renuncia del Papa Francisco, quien en diversas ocasiones ha manifestado la que ha dicho que la puerta de la renuncia siempre está abierta. Pero hemos consultado a los fieles qué opinan de esta posibilidad. Nada, que teniendo en cuenta que Francisco es el Papa más moderno y es el más campechano con todos, y teniendo en cuenta también que el anterior Papa ya se ha jubilado, por decirlo así de alguna manera, yo me imagino que es bastante probable que pueda suceder, aunque bueno, tampoco estoy muy metida dentro de las noticias del Vaticano. Mi opinión, pienso que el Papa no va a renunciar, pienso que va a estar ahí hasta que termine el fin de su vida, pienso yo. Esa es mi opinión. Pensando por sí, él se preocupa por todo su pueblo y no pienso que lo abandone. Los nuevos cardenales llegan desde todos los rincones del mundo. Entre ellos están el arzobispo español Fernando Berger Alzada, el arzobispo de Brasilia Paulo César Costa, el de Manaus, el de Leonardo Ulrich, primer cardenal de la región amazónica, y el de Asunción, al Alberto Martínez Flores, que se convertirá en el primer cardenal paraguayo. Y por Colombia, el arzobispo emérito de Cartagena de Indias, Jorge Enrique Jiménez Carvajal, que a sus 80 años se convertirá en purpurado. Desde Ciudad del Vaticano, Rubén Martínez Mateo para Telefuturo.